Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Ovejatec. El día de hoy vamos a aprender a cómo poner en mayúscula cada palabra. Todo esto lo vamos a hacer desde Excel. Como ustedes pueden observar, aquí yo ya tengo mi Excel y tengo una lista de nombres con apellidos. Todos estos se encuentran en minúscula. Entonces queremos que cada palabra cuando empiece, empiece con mayúscula. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Me ubico aquí en esta celda, voy a escribir igual y escribo don propio. Lo selecciono, luego voy a seleccionar la primera palabra, que en este caso es la humedina, y voy a cerrar paréntesis y ahora doy enter. Listo. Ahora nuevamente selecciono esa celda y me voy a la esquina. Como ven aquí el cursor aparece ahora como un A. Voy a darle doble clic y listo. Automáticamente me aparecen los otros nombres con apellidos y en mayúscula. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es eliminar esta celda para que no se repita. ¿Qué pasa si lo elimino? Miren, lo elimino y ahora ya no me salen los nombres y apellidos, sino me sale como red. Entonces me vamos a colocar un control C. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar toda mi lista de nombres con apellidos. Lo selecciono. Luego me voy a ubicar a un lado, a los costados. Y el cursor ahora se puso el flechita. Una vez que se puso flechitas en el mouse, voy a presionar clic derecho y voy a no verlo. Lo muevo, esa celda de nombres y apellidos, y lo regreso a su lugar. Listo. Y ahora voy a soltar. Y como ven, automáticamente me aparecieron estas opciones. Voy a seleccionar copiar aquí solo como valores. Lo selecciono. Ahora sí voy a eliminar toda esta columna. Lo elimino. Y listo. Es súper fácil y rápido. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.